Muy buenas chicos, bienvenidos a Ezrodal. Parece mentira, pero es completamente real. A día de hoy, día 6 de noviembre de 2019, todavía no está claro con qué neumáticos van a disputar la temporada 2020 los equipos. Hay un lío montado al respecto que no se sabe todavía cómo va a acabar. Es posible que los neumáticos de 2019 tan criticados continúen también en 2020, porque los de 2020 son incluso peores. Durante este pasado gran premio de los Estados Unidos, en los entrenamientos libres pudieron probar una versión casi final de esos compuestos de 2020. Y las sensaciones no son ni mucho menos buenas. Y es que durante toda esta temporada se han estado quejando la gran mayoría de equipos que los neumáticos eran muy difíciles de meter en su temperatura correcta de trabajo. Tienen que estar entre una temperatura mínima y una temperatura máxima, si no, no funcionaban. Esto lo ha sufrido de sobremanera el equipo Haas, también lo ha sufrido equipos como Ferrari, incluso también Red Bull en alguna parte de la temporada, y equipos como Mercedes o McLaren lo han entendido a la perfección desde el primer momento. Hubo una época durante el Gran Premio de Austria, durante esas fechas, en las que se estuvo hablando de la posibilidad de volver atrás, de volver a los neumáticos de 2018. Eso finalmente no se llevó a cabo, se continuaron con estos de 2019, y conforme han ido pasando las carreras, los equipos parece que los han ido entendiendo un poquito mejor. Si de los de 2019 ya se estaban quejando, ¿cómo pueden ser los de 2020? Pues imaginaos, se supone que los de 2020 iban a cambiar su estructura, iban a hacerlos de forma diferente para que la temperatura de trabajo sea más grande, sea más amplia, los neumáticos trabajen prácticamente en todas las situaciones, y reducir el sobrecalentamiento, que es una de las cosas que más se le achacan a Pirelli en estas últimas campañas. Tú cuando estás detrás de un monoplaza, no puedes rodar mucho tiempo detrás de él, no solamente por la gran carga aerodinámica que tienen estos monoplazas, y que pierdes el sobrecalentamiento de diversas partes del coche, sino también por el sobrecalentamiento de las gomas, que te impiden, esto es casi lo que más te impide, el poder rodar mucho tiempo detrás de otro coche, porque destrozas tus neumáticos, y se sobrecalientan, haciendo que pierdas mucho tiempo. Y esto lo querían solucionar para 2020, pero han solucionado una cosa, y parece que los neumáticos no tienen el agarre que deberían, y las sensaciones son muy negativas. Comentan los pilotos y los equipos prácticamente en su totalidad que son una porquería, y es muy probable que continuemos con los de 2019 en 2020. Esto es lo que dijo, por ejemplo, Carlos Sainz. Las sensaciones han sido muy malas, se han sentido muy raros y muy mal. Había que probar mucho en los libres, con suelos y parrillas de sensores para medir las ruedas de 2020. A lo que continuaba, Lewis Hamilton, prefiero no decir nada, o diría algo que lamentaré. Racing Point, creo que ese es el resultado más probable de volver a los de 2019. La construcción de 2020 realmente no funcionó, como nos dijeron que iba a funcionar, e implica más riesgo que lo bueno que pueden ofrecer. Así que creo que no tenemos más remedio que volver atrás. Esto son tres ejemplos de tres escuderas diferentes, de dos pilotos, de un jefe de equipo, que todos coinciden en lo mismo. Los neumáticos de 2020 no funcionan, no cumplen las expectativas que Pirelli tenía depositadas en ellos. Pirelli se excusa un poquito en que no estaban arreglados los coches correctamente, en que hacía una temperatura muy baja para que pudieran trabajar de una forma más eficiente, y que sobre todo están orientados más en carrera, en ser más consistentes, y que en el gran premio de Abu Dhabi, cuando sean los test, cuando los prueben, entonces verán un poquito una certeza más clara de cómo son y de cómo funcionan. Pero parece muy, muy probable que en la temporada 2020 no tengamos neumáticos nuevos y continuemos con estos de 2019. Esto dice Pirelli. Es un poco extraño porque los neumáticos de 2019 han sido criticados al comienzo de la temporada y nos esforzamos mucho en desarrollar algo nuevo. Y durante el desarrollo obtuvimos resultados positivos. Si volvemos a los de 2019 y si el nuevo neumático se evalúa de manera negativa, debemos entender la razón. Pirelli comenta al respecto que se ha esforzado mucho en hacer exactamente lo que los pilotos y jefes de equipo pedían, pero que por el camino tal vez se puedan haber dejado alguna cosa y que quieren saber exactamente qué es lo que no funciona, qué es lo que está mal, no para la temporada que viene, si es que no usan estas gomas, sino para los de las próximas 2021, 2022, 2023, y poder desarrollar los neumáticos de Fórmula 1 de una manera más correcta y atendiendo a las necesidades de los equipos. Pirelli está siendo muy criticada en estas últimas temporadas, Pirelli no está aportando demasiado al espectáculo, sino que en algunas ocasiones incluso hace que el espectáculo sea peor y lo que sí que hay que valorar de Pirelli es que, por ejemplo, en esta última carrera del Gran Premio de Estados Unidos han hecho una elección prácticamente perfecta. Hemos tenido mucha variedad estratégica, que es lo que pedimos, que los pilotos puedan tirar al máximo, que tiren desde el primer segundo, pero que se vean obligados a hacer dos paradas. El único que hizo una parada de esa parte delantera fue el Lewis Hamilton y no fue la estrategia ideal. Entonces, por esa parte, bien, pero todavía siguen teniendo muchos problemas que no consiguen solucionar, como ese sobrecalentamiento cuando está detrás de otro coche que no está haciendo precisamente bien a la Fórmula 1 y no parecen encontrar esa tecla, no parece nunca estar a gusto de todos, a gusto de todos los equipos. Pirelli tiene una gran montada y puede ser que todo el trabajo que ha hecho para esas gomas de 2020 sea en vano y continuemos el año que viene con los neumáticos de 2019. Pirelli, como ya todos sabéis, renovó el contrato, ya lo comentamos aquí en el canal cuando se dio el caso, y va a continuar en la Fórmula 1 unos cuantos años más. Ya está en pleno desarrollo también de las gomas de 2021, esas gomas de 18 pulgadas, y tienen, creo yo, que intentar aportar algo de valor a la Fórmula 1, que sea algo positivo, que hablemos de los neumáticos Pirelli como algo que aportan espectáculo. Lo hacían en 2011, en 2012, en 2013, de una forma diferente, que se desgrastaban de una forma tremenda, que veíamos muchas paradas, que veíamos desfallecimientos, tal, eran protagonistas, pero que no sea algo que haga empeorar al espectáculo, que los equipos no puedan meter en la ventana de trabajo de temperatura los neumáticos, que no les funcionen, y lo segundo, y sobre todo lo más importante, cuando sigues a otra monoplaza, se te sobrecalienten, y no puedas permanecer ahí durante mucho tiempo. Estas son cosas que Pirelli tiene que solucionar por el bien, sobre todo, del espectáculo. Está muy bien que tiren por el lado, de que quieren que duren más los neumáticos, quieren que los pilotos puedan tirar al máximo, ahí podemos estar de acuerdo. Yo quiero una zona intermedia donde podamos tener pilotos que tiren al máximo, pero también podemos tener variedad estratégica, creo que el gran pelo de los Estados Unidos es un buen ejemplo de eso, de que se pueda hacer, y que Pirelli lo ha hecho muy bien, pero hay diversas cosas en las que Pirelli tiene que seguir trabajando, y parece que el trabajo hecho para 2020 no ha sido el adecuado. Estaremos pendientes, todavía no se sabe qué neumáticos van a usar en 2020, si los de 2019, que parece que todo va encaminado a ello, porque ni a los equipos ni a los pilotos les ha gustado un pelo estos gomas de 2020. Muy complicado, muy complicado siempre el trabajo de Pirelli, también hay que tenerlo eso en cuenta, los coches más rápidos de la historia necesitan unos neumáticos acorde a ellos, y parece que Pirelli todavía necesita un poquito más de tiempo para tener un producto a la altura de esa rapidez de estos coches. Dejadme en los comentarios qué opináis al respecto. Yo, si fuera ahora mismo los equipos, ya entendiendo mejor las gomas de 2019 y con todos los datos que tienen, yo dejaría estas gomas para 2020 y que Pirelli se centre ya en las de 2021, porque va a ser un año, van a ser para un año y ya está. Los equipos lo conocen y pueden desarrollar sus monoplazas en base a ese conocimiento que tienen de esos neumáticos, no con algo nuevo que parece que es incluso peor. Dejadme en los comentarios qué opináis. Suscribíos, dejadme un like que nos vemos en un próximo video, chicos. Hasta luego.